Bienvenidos siempre a Bogotá, bienvenido, guerra firme y leal. Bogotá es una ciudad sin igual en el planeta, porque es linda, porque es amable. Aquí en la plaza de Bolívar hasta las palomas se han domesticado para ser legal al turista extranjero y nacional, extranjero y nacional. Bienvenidos todos a Bogotá, bienvenidos todos a Bogotá, bienvenido.